Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora nos encontramos un momentito en mediodía para compartir un momento de reflexión, como todos los jueves. Hoy jueves 16 de julio, celebramos a la Virgen María bajo este título de Nuestra Señora del Carmen. María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, está presente en todos los lugares y está presente donde están sus hijos, donde están las necesidades de sus hijos. Por eso, María, en el Monte Carmelo, en Israel, donde está el Monte Carmelo, donde Elías recibió esa visión, ahí estaba María, ahí estaba la Virgen, los monjes fueron a hacer un lugar ahí y se le llama la Virgen María del Monte Carmelo. Ese Monte Carmelo, que es el lugar, es una metáfora de lo que es la vida nuestra, de llegar hasta el monte, hasta la cima, donde está el Señor Jesús, el Hijo de María. Por eso, hoy, 16 de julio, nos ponemos en la presencia misericordiosa y maternal de la Virgen María con este título de Nuestra Señora del Carmen, esta Señora del Monte Carmelo. Y le vamos, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena en la que estamos viviendo, la Madre de Jesús es Madre Nuestra, decía, porque el mismo Jesús, en la cruz, le dije, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Y ella nos tomó como hijos suyos. Por eso, le vamos a pedir a la Virgen, con este título de Nuestra Señora del Carmen, para que interceda delante de su Hijo Jesús, para que interceda por nuestras necesidades, particularmente en este momento tan difícil que está viviendo la humanidad entera, nosotros en particular, aquí en esta ciudad de Salto, que por todos los enfermos, que cada día hay algunos más. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos colaborar cada uno de nosotros? Cumpliendo lo que nos dicen, cumpliendo lo que nos mandan, tratando de hacer lo más llevadero posible esta situación que de por sí es muy difícil. Por eso, lo que podemos hacer nosotros como creyentes, como cristianos, como hombres de fe, es confiar en el Señor, con la intercesión de la Virgen María, pero tratando de la confianza en Dios, es a través del cumplimiento de las normas y de los pedidos que nos hacen todo el personal sanitario. Pedirle a la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen en este día, por todos aquellos, los enfermos, su familia, aquellos que sufren la discriminación también, porque no sé por qué, pero cuando sabemos que está enfermo, que tiene el coronavirus, los dejamos de lado, los discriminamos, porque es como cualquier otra enfermedad. Yo me pregunto si cuando uno tiene una gripe, si el vecino está ingripado, si el vecino tiene otro problema de salud, también le hacemos lo mismo siempre. Por eso, debemos reflexionar y pensar cómo debe ser nuestra vida. Hoy, el día de Nuestra Señora del Carmen, le vamos a pedir a María para que interceda, para que nos haga sentir más solidario a cada uno de nosotros, ¿no? En este momento tan difícil. Vamos a rezar, como decía, por los enfermos, por los familiares, por aquellos que los cuidan, pero también vamos a rezar muy especialmente por los médicos, que al ver más casos, se multiplica el trabajo que tienen que hacer. Por todos los enfermos y los trabajadores de sanidad de nuestro hospital, de aquí de Salto, para que la Virgen los proteja, los fortalezca, para que interceda por cada uno de ellos. Así que le rezamos a la Virgen, le pedimos a Nuestra Señora del Carmen, saludamos y bendecimos a las que se llamen Carmen en este día. Muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Gracias!